Sabrás que te quiero En el silencio de este amor calmado En la agonía de la espera eterna Cuando notes que estuve siempre a tu lado Sabrás que te quiero por mis mil te quiero tan callados Por los días de silencio en que con mi pensamiento Te envié mil veces dichos, te amo Sabrás que te quiero cuando te hable con tanta ternura Cuando de mis labios recibas solo bendiciones Sabrás que te quiero cuando sepas que estoy nerviosa Y no sé qué más decir Cuando mi voz calla y mis adentros solo gritan que te necesito Sabrás que te quiero cuando pase el tiempo Y notes tal vez Que ya han pasado muchos años Y yo sigo aquí a tu lado En la forma más callada y menos prevista Y cuando tal vez sin decir adiós me he apartado de ti con una tímida sonrisa Sabrás que te quiero cada vez que escuches esto Que leas mis cartas Que me pienses Cuando veas que sigue siendo mi alegría Sabrás que te quiero Cuando en tu más plácido sueño Yo llegué a ti Para ser tu más grande anhelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!